¿Sabías que los científicos han descubierto diferentes zonas de longevidad en donde la gente vive más? Vida más sana. Suecia, la casa de Oriflame, es una de ellas. Aquí son las pequeñas cosas que la gente hace todos los días lo que hace la diferencia, como mantenerse activo, ser sociable y comiendo una dieta bien balanceada para sentirse sano y con energía. Pero comer sano puede ser un reto. Es por eso que Oriflame juntó a investigadores reconocidos, nutriólogos y científicos para estudiar el sano estilo de vida sueco e ingredientes naturales y generar un alcance de calidad de suplementos nutricionales. Nuestros nutriólogos saben que establecer una rutina de bienestar puede hacer una gran diferencia porque algunos días comes bien y tienes todo lo que necesitas, pero otros días lo puedes estropear. Para ayudarte a sentirte mejor, Oriflame ha desarrollado una sencilla rutina. Uno, dos, tres. Primero, activa tu día, llenando los huecos nutricionales con vitaminas, minerales y omega-3. Después, construye tu defensa diaria contra los contaminantes ambientales y el estrés, con el antioxidante hasta shantina y generar nuevas células con proteína. Finalmente, puedes adaptar tu dieta a tus requerimientos para acoplarse a tus necesidades nutricionales individuales. Como cualquier rutina, es importante establecer hábitos saludables. Solo encuentra los horarios que te acomoden. ¿Por qué no empezar tu mañana con los productos de bienestar de Oriflame y sentirte muy bien utilizando la rutina uno, dos, tres? Porque son las pequeñas cosas que haces todos los días que te guían a una vida saludable. Así que, ¿cuál es tu rutina de bienestar diaria?